Mi nombre es Luisana Vanessa Rincón Basade. Mi nombre es Arnelis Ruiz. Mi nombre es John Aguilar, soy médico general. Las jornadas como tal que se hacen siempre intentan captar la mayor cantidad de población que no tenga acceso a la seguridad social. Por lo general la población que más encontramos son niños y mujeres que principalmente están con cabeza de hogar. Manual desde cero es todo, es decir, su nombre, su apellido, su edad, la exploración física, es decir, el examen físico, el interrogatorio, la análisis completa. Y pues por último el diagnóstico por lo que ellos acuden, aproximadamente como unos 15 minutos registrándolos. Corre el riesgo de que se estrapapelen y no queden registrados en ningún lugar. Sería más sencillo, más rápido llevar la información y anotar la nueva actualización de la información de ellos. Es una forma de hacerlos visibles. El uso de la tecnología es muy importante en estos casos porque uno favorece la agilización de la historia, pues la captación de datos, la información de lo mismo. Y pues asimismo nos favorece para hacer censos, para saber de qué forma podemos interactuar con la población en próximas brigadas y saber de qué forma poder qué medicamentos traer, qué enfermedad tratar, qué tipo de población queremos enfocar. Ya basándonos en experiencias que son mucho más fáciles de captar a nivel tecnológico que obviamente manual. La digitación nos evita los errores, las correcciones que se pueden hacer manualmente, ese tipo de cosas que es lo que intentamos evitar en una historia manual. Gracias. 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 Gracias.